Este es un nuevo 2014 Honda Accord. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.